Desde muy chico empecé a hacer carrera en la mafia Noches enteras pasé cuidando yo de la blanca Ahora me dicen el jefe, mucho trabajo he pasado En el negocio en que ando, al que traiciona se mata Y no hay alternativa, aunque sea de mi raza Muchas millas he viajado, ya lo retenes burlado No me gustan los secuestros, ni los asaltos bancarios Yo soy nacido en Jalisco, de la perla Tapatía En la colonia Polanco, me encontrarás noche y día Me llevo bien con la gente También con los policías Muchas muertes me han echado, y ningún han comprobado Yo hago los trabajos limpios, el dinero lo he arreglado Porque los billetes verdes, siempre a la ley he pagado Muchas millas he viajado, ya lo retenes burlado No me gustan los secuestros, ni los asaltos bancarios Yo soy nacido en Jalisco, de la perla Tapatía En la colonia Polanco, me encontrarás noche y día Me llevo bien con la gente También con los policías Muchas muertes me han echado, y ningún han comprobado Yo hago los trabajos limpios, el dinero lo he arreglado Porque los billetes verdes, siempre a la ley he pagado ¡Gracias!